En el lejano bosque ya canta el cucú, oculto en el follaje, el búho contestó. Cucu la llamó, cucu la llamó, cucu la llamó, cucu, cucu, cucu. En el lejano oculto en el follaje, el búho contestó. 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 täna 6 o 15. ¡Gracias! 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 ¡Woo! Hola. ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien. ¿Qué estamos haciendo? Escavedo, China. Vamos. 1, 2, 3. ¡Woo! 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 ¡Ahora más rápido! ¡Woo! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Me boteó la cabeza! ¡No te boteaste nada! ¡Pero me despeiné! ¡Es tu imaginación! ¡No! ¡Me despeiné! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Quiero hacerle una pregunta! ¿Ustedes saben qué es? ¡Invisibiliflu! ¡Invisibiliflu! Es una pócima hecha de neblina como un gris de gelatina ¡Gelatina! ¿Y para qué sirve? ¡Te vuelve invisible! ¡Sí! Aunque parezca imposible y con tu imaginación puedes volar como un avión ¡Y desaparecer entre las nubes! ¡Te voy a volar! ¡No chicos! ¡No! ¡Yo no quiero ser invisible! ¡Yo quiero ponerme un vestido largo! ¡Hermoso! ¡Con encajes! ¡Mira! ¡Wow! ¡Muyas pasarelas! ¡Foto foto! ¡Foto foto! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Papta! ¡Fora! ¡Fen! 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 ¡A ver! ¡Fen! 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 ¡Puta loca, chico! ¡Puta loca! ¡Puta loca! ¡Eso es lúmero! ¡Ya pasó de moda eso! ¡Listo! ¡Oye el ojo! ¡Oye el ojo! ¡Puta loca! ¡Puta loca! ¡Caño, chico! ¡Caño, chico! ¡Caciendo! ¡Felete! ¡Bad! ¡Gaciendo! ¡Felete! ¡Bueno, chico! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Te quiero ir mi papá! ¡Ayúdenme! ¡Ya! ¡El tuyo! ¡El tuyo es el primero! ¿Qué hacemos? ¡Es gris! ¡Eso es para ti! ¡Oigan! ¡Estáis muy cansados! ¡No! ¡Sí! ¡Estáis listos! ¡Miren chicos! ¡Podemos hacer! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Yo descanso y ustedes trabajen! ¡No! ¡No! ¡Pues eso es justo! ¡Todos tenemos que trabajar! ¡Porque todos vamos a jugar! ¿Saben cómo se llama esto? ¿Cómo? ¡No! ¡Una rayuela! ¡No! ¡Lo pueden dibujar donde ustedes quieran! ¡Hasta lo pueden hacer en la casa! ¡Gané! 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 ¡Tengo que hacer rayas! ¡Ya sé! ¡Párenme la mano! ¡Párenme la mano! ¡Uno! ¡Párenme la mano! ¡Un, dos, tres! ¡Llégueme! ¡Muchas rayas! ¡Muchas! ¡Nadie gana! ¡Nadie gana! ¡Gané! ¡No! 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 ¡El que acaba primero! ¡Yete! ¡No! 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 uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos. ¡Vamos, aSPAN! Pa, pa, pa! ¡Ven paso al campeón! ¡Todete rápido, rap, rápido, rápido! Gabriel, ¿qué es? Pero se tiene que hacer bien. ¡Amigo! Otra. De otra forma! Allá. Una por otra forma. A ver, a ver. Uy... Pa! Pá, pá, pú. No importa. Observe. No importa. Praticamos. Ahora, practicamos. Yo lo voy a hacer. No pese ralla. No seas tramposo. Ya pisaste ralla. Pa! Pa! No. No pese hasta ralla. Uh. 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 ¡Papá! ¡Papá! ¡Ahora, rápido, rápido! ¡No! ¡Ya, ya, ya! ¡Sí! ¡Sí! ¡Papá! 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 ¡Sí! ¡Papá! ¡No pide nada! ¡Papá! ¡Sigue! ¡Papá! ¡Papá! ¡Sí! ¡Papá! ¡Bien! ¡Bien! ¡Eso! ¡Eso sí lo salió! ¡No! ¡Yo vi que hiciste algo así! ¡Eso hay que practicar! ¡Ay, qué pasa! ¡Amigos! ¡La próxima vez que también lo puedo pasar! ¡Ya no, mi mamá! ¡Otra vez! ¡Amigos! ¿Por qué me dejan aquí? ¡Vengan, regresen! ¡Tienen que jugar conmigo! ¡No! 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 ¡¿Qué es eso?! ¡Está en secundaria! ¡No! ¡Calma, calma! ¡A mi hijo! ¡En el mar la vida es más sabrosa! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡No! ¡Vámonos! 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 ¿Qué le pasa? ¡Ay! 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 ¡Mira para los peces! ¡No! ¡No sé! ¡Ay! ¡Chicos! ¡Hay muchos peces! ¡Miren las tranquilidades! ¡Sí! ¡Miren! ¡Miren las torturas! ¡Hay una patarraya ahí! ¿Dónde? ¡Ahí! ¡Mírala! ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Es una isla! ¡Vamos! ¡Vamos! A ver... ¡Oh no! ¡ 464 managed! ¡Amén las torturas! ¡No cúr turbias! ¡Para que los peces! ¡Fuera por los peces! ¡No! ¡No, no dec큼 snorkejo! ¡Vamos! ¡A valga la barra! ¡No! ¡APP unfortunately! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!